Béisbol, el gran pasatiempo estadounidense. Durante décadas, la mejor oportunidad que tenía un jugador joven para pasar a las grandes ligas era llamar la atención de un ojeador profesional. Lo que miro es si un niño es atlético, si se puede mover, si tiene buenas manos, si hace algo especial en el campo. Pero una nueva era se avecina en el reclutamiento deportivo. Lo que antes se medía con el ojo y el discernimiento, hoy se mira desde el centro nervioso de una computadora. Creo que la tecnología ha sumado otro recurso más para que los entrenadores y jugadores sean mejores. Lo que podemos observar es cómo las partes visuales del cerebro se conectan y dialogan con las partes del cerebro relacionadas al movimiento. ¿Pero es la novedad necesariamente mejor? Hace tiempo cuando empecé en las grandes ligas, la pregunta era, ¿encontraste jugadores buenos o no? ¿Puede reemplazar la tecnología a las personas a la hora de evaluar quién debería jugar? Su bateo fue perfecto casi todas las veces. Podría sumar de 35 a 80 kilómetros por hora de aquí a allí. ¿Podrá la ciencia pronosticar cuál es la próxima estrella del deporte? Este va a 100 kilómetros por hora. ¿Cómo encuentras al niño que no aparenta ser un gran bateador, pero que tiene un cerebro millonario a la hora de reconocer lanzamientos? Bright Now. ¿Cómo pronosticar un profesional? Suban esas piernas. En la Academia Deportiva All Pro de Long Island, Scott June y su equipo de exjugadores de las grandes ligas entrenan a algunos de los mejores jugadores jóvenes del país. La nueva generación de jugadores de béisbol es mucho más dedicada. Bien hecho. Buen trabajo. El recuento de los últimos años muestra que fuimos menos de 100 jugadores los que firmamos contratos profesionales de béisbol. Jaden Stroman es un jugador de béisbol de 12 años de Long Island. Su hermano, Marcus Stroman, es lanzador para los Mets de Nueva York. Sueño con ser un jugador profesional como mi hermano porque es mi ídolo. Es uno de los lanzadores más bajitos de las grandes ligas y puede superar obstáculos, lanzar strikes y dominar. Y yo quiero estar a su nivel. Gracias a su talento excepcional como lanzador y bateador, además del ADN que comparte con su hermano béisbolista, Jaden, ya está llamando la atención de los ojeadores de las grandes ligas. Bien hecho. Vamos con otra recta de dos costuras. Vi a Jaden el año pasado. Cuando lo vi, estaba jugando en el campo corto y lo vi lanzar, lo vi batear y lo hacía especial. Así es como supe que iba a ser un jugador muy bueno. Pero no son solo las capacidades del jugador lo que puede definir su rendimiento futuro como atleta. Más allá de la pasión, la dedicación y el entrenamiento, se está utilizando un nuevo elemento de medición para determinar quién tiene la habilidad innata para ser un jugador profesional. Y ese elemento es la tecnología. Esto evalúa el reconocimiento visual del lanzamiento, su habilidad para ver el movimiento horizontal, para ver el movimiento vertical de un lanzamiento y para discernir entre los dos. Ahora, los entrenadores pueden observar tanto el rendimiento de un atleta como su cerebro. Estos lanzamientos van a unos 125 kilómetros por hora. En ese rango, tiene unos 500 a 600 milisegundos, que equivalen a 0.5 y 0.6 segundos. Así que lo que aprendemos de los jugadores de la vida... Hay algunos que son mucho mejores que otros y queríamos entender cómo es que lo hacen y qué es lo que diferencia a un buen beisbolista de uno que no es tan bueno. Lo que hicimos fue crear una simulación de béisbol y luego poner a prueba cómo reaccionan los cerebros a distintos tipos de lanzamiento. Lo que vemos aquí es un acierto del 50%, ¿ves? Pero en esta prueba tienes una velocidad de reacción muy, muy alta. El cerebro al batear tiene dos funciones. Tiene que hacer dos cosas principales. Una es determinar hacia dónde va la pelota. La otra es conectar esa percepción visual de la dirección de la pelota con la decisión de moverse o quedarse quieto. Y en caso de moverse, ¿dónde hacerlo en cuanto a la ubicación del bate? Ahí está bien. Entonces, la entrada era una bola rápida, pero el lanzamiento fue una curva y no debería haberla golpeado así. Estás en 150 milisegundos más rápido que lo que sería el punto óptimo. Y eso nos dice que lo que tú estás haciendo es no darle el tiempo necesario al lanzamiento para ver los diferentes quiebres. Lo que nos muestran esas decisiones sencillas de moverse y de ver, en realidad ocurren en áreas totalmente distintas del cerebro. Al estar en distintas áreas del cerebro, tienen que estar conectadas unas con otras y comunicarse unas con otras en tan solo cuatro décimas de segundo. Entonces, necesito darle más tiempo para que el bate entre en contacto con la pelota. Esta es la nueva tendencia en los deportes juveniles para identificar a un profesional. Entrar en lo profundo de la mente de un jugador para determinar hasta el nanosegundo cuándo debe batear y cuándo debe esperar. Como bateador, te ayuda a saber cuáles son tus puntos débiles y fuertes. También puede ayudarte a la hora de lanzar porque cuando conoces al bateador, conoces sus debilidades. La ciencia ha permitido que segmentemos el conocimiento, la velocidad de bateo, los ojos. Recuerdo cuando vinieron a entrevistar a Marcos, que era un jugador diestro de 1 metro 76 y ellos querían a alguien de 1 metro 88. Pero la ciencia puede ampliar las posibilidades en tanto demuestre que ese jugador de 1 metro 76 lanza tan fuerte como aquel otro y se mueve igual de bien. Entonces, quizás abra una puerta y se deje de mirar tanto al porte físico para dar más valor a los datos científicos. El ex beisbolista Rob Grable también ha visto un incremento en el uso de la tecnología y en la influencia que tiene sobre el juego. Ahora puedes ver un video y puedes armar archivos de lanzadores y lo que están lanzando y de cómo respondes. Lo considero otro recurso. No creo que solucione problemas. No creo que sea la respuesta para todo porque lo único que hace es ofrecer evidencia de lo que sucede en el juego. Luego tú tendrás que hacer todos los ajustes para mejorar. Y esta innovadora tecnología deportiva no se detiene en el cerebro. Incluso se aplica a la pelota misma. Bien, bien hecho. Se siente como una pelota de béisbol. En F5 Sports en Carolina del Norte, los inventores David Rankin y Steven Kukernick han desarrollado una pelota que cambiará para siempre el juego. La pelota tiene un módulo electrónico que manda información al teléfono por Bluetooth. Así, la pelota registra la información mientras está en el aire. La pelota Pitch Logic puede registrar la velocidad, velocidad de giro y otros factores desde que un lanzador comienza la fase del wind-up hasta que llega al guante del receptor. Desarrollamos la Pitch Logic para ayudar a los lanzadores a desglosar esa compleja secuencia en un grupo de mediciones que pueden ayudarlos. Bien, 103 kilómetros por hora. Una de las ventajas para el entrenamiento es que cuando llega al guante del receptor obtienes resultados de inmediato. La curva bajará un poco ahí, unos 15 centímetros debajo de la curva balística y unos 15 centímetros hacia adentro. Veamos un cambio. Hasta hace algunos años, solo se usaba la pistola de radar y luego el ojo del entrenador. No hay muchos equipos que te den información de lo que sucede desde el guante al punto de lanzamiento. Ahora podemos obtener mucha información que antes no estaba disponible. Aquí vemos que generó una pequeña elevación, así que si no cae rápido, la bola no se curvará tanto, que es lo que quieres en una bola rápida, ¿no? Eso fue increíble. La Pitch Logic fue una herramienta fantástica. Pudo ver su velocidad y la posición de su mano, si está cambiando su forma de lanzar una bola rápida o una curva. Quizás los bateadores lo están incorporando y los niños los están imitando. Ahora ya no salen a lanzar pelotas con papá o a lanzar con mamá. Ahora quieren ver el celular para verificar si está bien el ángulo o si el giro de la pelota es correcto. Es un cambio. Esta es otra herramienta más para ayudarlos a mejorar. 103 kilómetros por hora. Está adelantándose tanto que casi no se ve la extensión de la espalda. Porque él avanza mientras se mueve hacia atrás. La memoria muscular es la forma en que el cerebro aprende a hacer un movimiento. Si puedes lanzar una pelota y percibir la sensación del lanzamiento y sumar información de manera inmediata, ya sabes cómo hacer modificaciones a tu forma de lanzar. Eso puede acelerar el entrenamiento. Jaden hizo un gran trabajo. Lo hace muy bien. Tiene mucho control de la bola rápida. En los números se puede apreciar bien. La pitch ball no solo se usa para entrenar a los jugadores jóvenes. Es una herramienta versátil para las pequeñas y grandes ligas también. Los jugadores profesionales tienen muchos retos para cuidar los brazos y lanzar de manera óptima cada vez. La pitch logic puede ayudarlos a medir esas cosas para saber exactamente cómo se encuentran. Así es como mejoras. Los números te ayudan a hacerlo en vez de lanzar y lanzar. El futuro es prometedor para la tecnología en el béisbol, pero los entrenadores no deben olvidarse del pasado. Creo que la tecnología es un buen recurso para mejorar, pero debe utilizarse bien. Pero nada reemplazará ir a la jaula de bateo y pegarle a la pelota hasta que te sangren las manos. Nada puede reemplazar eso. El futuro tiene mucho para ofrecer a Jaden Stroman. Tiene la actitud correcta, los entrenadores correctos y la tecnología le está dando la luz verde. Solo el tiempo dirá si la tecnología sirve para pronosticar a un profesional. En memoria de Rob Grable, tercera base y jardinero izquierdo.